hola bellas bienvenidas a mi canal yo soy damaris gracias por estar aquí hoy vamos a hacer una mezcla de acrílico hermoso para hacer nuestras uñas acrílicas vamos a utilizar este es un rubor formato así mineral polvo suelto este es de la marca avon pero que sea pigmentado eso es lo que importa un acrílico cristal o transparente acrílico blanco yo estoy utilizando la marca y si flow por si quieres saber un botecito transparente blanco o el que usted encuentre y un toque de glitter este es bisú número 15 pero que sea muy finito el libro por favor para que se vea muy muy bonito y bueno vamos a utilizar cucharas medidoras la que tenga y aquí voy a agregar tres partes de acrílico transparente perdón luego vamos a agregar acrílico blanco el acrílico blanco vamos a agregarlo por poquito porque esto va a dar lo opaco en la mezcla ok así que no se afane agregando tanto blanco poco a poco y bueno después voy a tomar un poquito nada más mire de el rubor pero es muy pigmentado luego de esto un toquecito de glitter yo lo hago así al tanteo porque le digo si quiero más pues le voy agregando pero poco a poquito por favor para que no vaya a arruinar usted la mezcla o gaste demasiado producto y qué tal si no le gusta o bueno si le gusta puede hacer muchísimo verdad y luego lo vamos a mezclar muy bien ya sea con un empujador de cutícula también lo puede mezclar en una bolsita cierra bien la bolsa y lo mezcla lo mezcla porque queremos que no queden esos grumos pero yo voy a usar un plato chiquitico y luego de esto vamos a utilizar un batidor así globito chiquito así mire que cocha machemucha bueno esto usted lo encuentra ya sea por internet o también donde venden electrodoméstico o cositas de cocina así ya sabe trate de buscarlo porque realmente me gusta funciona y rapidito esto rapidito mezcla todo bueno yo mire que la mezcla estaba muy encendida y quería bajarle un poco el color porque ya cuando humedecemos la mezcla o tomamos una perla la mezcla se ve mucho más fuerte aquí estoy agregando un poco más de acrílico blanco y también voy a agregar acrílico transparente y allí si ya vi que cambió toda la cosa y vamos a seguir mezclando y mezclando así que gracias por estar aquí amigas disculpen ahí mis uñas que se ven ya sabe pero es que ese mismo día después que hice la mezcla también hice mi set nuevo de uñas claro que sí utilizando esta hermosa mezcla mire usted cómo se ve ese color así suavecito en tonalidad así durazno y simplemente estos colores son hermosos nunca pasan de moda los colores así nudo muy clásicos así se ve más de cerquita pero en persona brilla más hermoso mire usted mire usted luego lo vamos a agregar obvio que al botecito verdad y si el vídeo quedó muy bien amigas cuando me hice las uñas porque si les grabé con mucho amor y cariño ya saben pero a veces problemas de edición y todo eso pero esperemos que el vídeo quede muy bien cuando se cargue completamente para subir el tutorial que hicimos con esta mezcla hermosisima así que muy feliz de traer una idea más para ustedes y tarantarán así quedaron mis uñas con esta mezcla mire qué preciosidad simplemente enamorada de este nuevo set de uñas así que le pido por favor que comente que le pareció a usted y ayúdeme a compartir en todas sus redes sociales para dar muchas ideas y claro que sí para ayudar muchísimo aquí a mi canal le mando muchos besotes y bendiciones chao